Bueno, buenos saludos amigos, aquí nos encontramos siempre alegres, felices de poder disfrutar siempre de los bonitos lugares y en esta oportunidad nos encontramos, miren, ni más ni menos a los amigos de Cuerdas Salvadoreñas Aquí se encuentran, miren Ay, miren, este don David sale con su chabela La chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llevo En la noche y en la noche En un hondis metro junto ¿Qué te pasa la chabela? Bien, bárbara esta chabela, ¿verdad? Cuando vas por la banqueta, caderas contomeando y yo me digo Ay, chabela Ay, chabela Ay, chabela, chabela, chabela Ay, chabela, chabela, chabela Ay, chabela, 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 chabela Ay, chabela, 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 chabela